Acciones contundentes se necesita para combatir el delito asociado al préstamo del gota-gota en Cali. Si bien es un tema que desde hace varios meses se viene debatiendo en la ciudad, desde el Consejo analizan las preocupantes afectaciones que este factor genera para los comerciantes caleños, donde la tasa de interés en la mayoría de los casos excede la usura, convirtiendo el no pago en la causante de muertes violentas en la ciudad. Frente a eso, el presidente del Consejo, Fernando Tamayo, manifestó que esta situación se ha salido de control. El tema del gota-gota es una metodología de hace muchísimo tiempo. La diferencia es esta. Antes una persona agarraba un capitalito y lo comienza a meter como gota-gota y contrata a un peludo que vaya a intimidar a la gente. Pero es que ahora la situación es distinta. Ahora estamos hablando de lavado de activos, definitivamente de bandas criminales que están monopolizando el negocio del gota-gota. Aquí las cosas hay que decirlas. Se tiene que golpear es de dónde sale la plata. Esa plata llega por Buenaventura, esa plata es plata de extorsión, plata de narcotráfico. Se tienen que golpear las estructuras criminales. ¿Dónde llega la plata? De esta forma indicó que cerca de 12 homicidios con el gota-gota son atribuidas a 27 organizaciones prestamistas. Cabe indicar que esta modalidad está siendo exportada a otros países como México, Chile y Perú. El gota-gota es la punta del iceberg de un negocio narcotráfico que es generador de gran parte de la violencia que vivimos en esta ciudad. Entonces, alguien lo tiene que decir. El Consejo Municipal en pleno aprobó una citación donde vamos a meterle el pecho a la brisa con un tema que a la gente le da miedo hablar. Asimismo, el gota-gota tiene presencia en algunas comunas de la ciudad, como es la 3, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 18 y 21. Y casi 50% de los ciudadanos ha accedido alguna vez a este tipo de crédito.